Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Un domingo más, un tema más. Hoy vamos a hablar de algo muy especial. Sobre todo especial para aquellas personas que tienen mascotas en casa. En este caso, perros. Y hablamos de perros porque yo tengo un perro y nunca jamás he tenido otro tipo de mascota, gato, garatija, lo que sea. No lo he tenido. ¿Se puede ser sostenible teniendo mascotas? Sí, sí se puede ser sostenible. Por lo menos se puede reducir y rechazar productos incluso teniendo mascotas. Algo vital para cualquier animal que tengamos como mascota es la comida. Por esa razón, hoy vamos a hablar de la comida de las mascotas. Específicamente de los perros. Voy a hacerte una recomendación porque yo en lo personal tengo un perro. No puedo recomendarte nada sobre gatos ni otro tipo de animales porque jamás he tenido. Entonces, ¿podemos ser sostenibles y tener una mascota? Sí, sí se puede. Es muy sencillo. Hace no mucho tiempo intenté comprar alimento a granel para mi mascota. Dos o tres semanas después de comprar este producto a granel, o sea, croquetas, decidí hablar con varios veterinarios para preguntarles qué tan buena era la croqueta a granel. Hay bastantes marcas y hay muchos lugares donde podemos encontrar este tipo de croquetas. Son baratas, pero lo malo de ellas es que son de muy mala calidad. Lo bueno de comprar croquetas a granel es que no estás generando ningún residuo, no hay bolsa, no hay plástico, no hay nada, más que tú con tu frasco vas, llenas tu bote de croquetas y te lo pesan y te lo cobran. Sin embargo, la calidad es muy baja. Pregunté a varios expertos y la mayoría de ellos me recomendaron no alimentar a mi mascota con croquetas a granel. Las croquetas a granel se echan a perder muy rápido. Nosotros no nos damos cuenta, pero los perros lo sienten. Y de hecho, puedan llegar a enfermarse porque la croqueta está echada a perder o porque simplemente la croqueta que venden a granel tiene muy poco nutriente. Lo que yo te recomiendo es no comprar a granel. Así que por un momento pensé que mi misión de reducir, teniendo una mascota, se había nublado. Sin embargo, me di cuenta de algo y es que no siempre podemos rechazar. Va a haber situaciones en las que no vamos a poder deshacernos del plástico. Por ejemplo, la croqueta que a mí me recomendaron para mi mascota fue la Exit. ¿Dónde encuentro la Exit? En una bolsota de plástico grande que venden en Sam's o en otro tipo de tierras. Esta croqueta es bastante buena. De hecho, a mi mascota Shady le gusta mucho. Entonces hay croquetas muy buenas que tienen mucho nutriente y mantienen sanos a los animales, a nuestras mascotas. Pero las de granel no caben dentro de ellas, ¿ok? Puede haber galletas, puede haber postrecitos para perros que sí vendan a granel y eso está genial porque sí podemos reducir. En caso de que estés buscando croquetas a granel, a mi experiencia no encontré ninguna que fuera de buena calidad. Lo que yo hice al final fue simplemente comprar las croquetotas de una buena marca que fueran saludables. Y esa bolsota que me queda al final, que es de plástico, es muy fuerte, es muy abuntadora esa bolsa. Entonces lo que hago es que siempre que me sobra o que se terminan las croquetas y me sobra la bolsa, la uso para almacenar el vidrio e irlo a dejar para su reciclaje. Entonces, finalmente le doy un uso a una bolsa que generalmente se tira. Si yo pudiera conseguir una croqueta de granel, sinceramente lo haría, pero pues no puedo darle a mi perro algo que lo esté enfermando y que lo esté dañando. Primero es la salud de las mascotas y pues te recomiendo que compres marcas que sean buenas, que tengan nutriente para tus perros, para que crezcan sanos y fuertes. Y que esa bolsa de croquetas que al final te queda la utilices para algo más. No simplemente, ah ya se me acabaron las croquetas, bueno ya lo tiro, ¿no? Entonces creo que sí sirve de mucho reutilizar las bolsas de las croquetas grandes y pequeñas también. Ahora, es mejor comprar bolsas grandotas porque ahorramos dinero. Nos sale más económico comprar mucho en una sola vez que estar comprando de poquito a poquito. También es más el residuo que se genera si tú estás comprando de poquito a poquito, porque son bolsas pequeñitas, una y otra y otra y otra y otra. Y al final pues todo termina en la basura. Entonces creo que conviene más comprar una bolsa grande y ya hasta que se termina, que de hecho duran tres meses. Ya que se te terminan las croquetas, entonces sí reutiliza esa bolsa de croquetas. Lo que no te recomiendo es, aunque quieras ser libre de residuos o aunque estés buscando cómo reducir o rechazar los plásticos, no te recomiendo de verdad comprar croquetas a granel para tu mascota porque son de muy mala calidad. Y esto no lo digo yo, lo dicen expertos veterinarios a los que estuve consultando y pues todos me dijeron lo mismo. Entonces en caso de que, no sé, tengas la idea de reducir el plástico, pues ten en cuenta que conviene más comprar tus croquetas para tu mascota en una bolsa muy grande y pues ahí guardarlas muy bien e ir sacando cada día para alimentar a tu mascota. Y es mucho mejor comprar esta bolsota grande que comprar porciones pequeñitas porque al final se juntan bastantes bolsas de plástico. Nos podemos ahorrar tantas bolsas de plástico y solamente comprar una grande. Y al final la podemos reutilizar para almacenar todos nuestros residuos que son reciclables. Son muy buenas estas bolsas para el vidrio porque están muy fuertes, están muy gruesas, entonces aguantan muy bien el peso. Eso es lo que yo hago, espero te sirva. Y solo quería hablar de este tema en este domingo porque creo que es algo que no se habla mucho. Pero, no sé, es un buen tema y creo que la mayoría de los que ven este canal puede que tengan mascotas. Y es bueno que nos estemos como dando cuenta de que sí podemos aprovechar al máximo todo lo que compramos, todo lo que consumimos, pero cuidando cómo lo desechamos. Si al final compras una bolsa muy grande de croquetas, te dura mucho tiempo y al final la estás reutilizando, pues no estás contaminando tanto como comprar muchas bolsas chiquitas. El concepto de agranel está genial para ser libre de residuos, pero también hay que tener en cuenta que hay productos agranel que son de muy baja calidad. Entonces, primero la salud y también hay que pensar muy bien en cómo estamos desechando nuestros residuos. Este ha sido el video de hoy, espero que te haya aportado y que te haya sido de utilidad. En caso de que tengas dudas, escríbeme aquí abajo, ya sabes que yo todo lo veo, todo lo leo. La semana pasada hicimos el Basura Challenge, entonces si estás dispuesto a hacer el Basura Challenge, no te olvides de mandarme tus fotos de todo lo que recogiste y también de lo que separaste, para yo subirlas a mi cuenta de Instagram y tallarte. Ya me mandaron fotos, hubo una persona por ahí que se topó con la suerte de encontrarse $200 pesos en su travesía con el Basura Challenge, entonces nos podemos encontrar de todo, así conviene hacerlo. Si no estás suscrito y te ha gustado el video, adelante. Puedes suscribirte, escribirme, aquí estamos, nos vemos el próximo domingo. Adiós. Adiós.